¡Gracias! Verumen, ¿cómo estás Juan Carlos? Muy bien Acá tienes tu micro para que te puedan escuchar Perfecto, muchas gracias Es un placer estar aquí y te agradezco mucho la invitación No, pues esta es tu casa y la verdad es que estamos bien emocionados Porque, bueno, a DGSTB le gusta mucho el arte Y tú nos vas a dar un paseo, 18 obras de arte Es muy ambicioso, o sea, para nada es, digamos, realmente la historia de la pintura Pero estaba yo leyendo un libro y venía en orden alfabético Entonces me perdía mucho Porque pasaban del siglo XIV después del siglo XIX En orden alfabético como caótico, ¿no? No, horrible Y entonces cuando supe que venía para acá Se me prendió el foco de que Pues se ordenaba pinturas Que seguramente los alumnos han visto en algún lado Porque segurísimo las han visto en algún lado Claro, claro Si se las ordeno Como que podrían ir viendo Con algo que ya conocen La historia de la pintura Una línea del tiempo Exactamente Y además, pues no creo que hayan visto ciertos periodos Que son como muy difíciles Entonces puse una pintura ahí Para no dejar un hueco Y entonces, pues empezamos si quieres, ¿no? Bueno, pero déjame presentar Te van a decir quién es Juan Carlos Berumen, ¿verdad? Bueno, pues brevemente Déjenme decirles que Estudió la licenciatura de diseño industrial En la UNAM Se graduó en 1988 Trabajó de 1990 a 2008 En Colgate, Palmolive, México Desarrollando envases y embalajes Su último proyecto se implementó a nivel mundial Estudió pintura de 2009 a 2013 En el INBA En una de las últimas escuelas centenarias al aire libre Ubicada en el bosque de Chapultepec Siendo discípulo del maestro Gerardo Torres Ha expuesto colectivamente en la Galería de la Dirección de Limba En el 2010 y 2011 En 2013 participó en una exposición colectiva En una galería de la Colonia Juárez Y actualmente, ¿preparas tu exposición? Sí, sí, sí ¡Qué gusto! Estoy pintando, pintando Todo el tiempo que puedo Estoy en mi estudio Pero bien enojado, seguro No, son los momentos más felices De más placer Cuando hace uno lo que le gusta, ¿verdad? Exactamente Cuando llego a la casa y les digo Ay, hoy ha sido de los días más felices de mi vida Bueno, ya hasta se cansaron de escucharlo Pues qué bueno que tengas esa posibilidad No todos, ¿verdad? Exactamente Bueno, comentábamos, Juan Carlos Que a veces, muchas de muchas ocasiones Bueno, la Ciudad de México es de las ciudades que tiene más museos en el mundo Y museos de arte hay muchísimos Y vemos una exposición, por ejemplo Ahorita podemos ver a Picasso en Bellas Artes Podemos ver a los surrealistas en arte moderno Exactamente Y nos animamos a ir, nos paramos frente a una obra Y dije, ¿qué le veo? ¿No? Exactamente Vemos a lo mejor una mancha negra con otra roja O vemos un sinfín de colores O figuras distorsionadas Entonces, bueno, lo que nos hace falta Es un poquito de historia del arte El arte y como que te lleven de la mano Para ver las pinturas Porque es Ya que ves ciertas cosas Ya lo buscas en todas las obras Ya lo buscas en todas las obras Y bueno, entramos en ese placer estético Bueno Muy bien, ahora sí comenzamos Bueno, la primera que les presento es La pintura rupestre Que fue del año 30.000 al 13.000 antes de Cristo Esta pintura tiene muchísimo logro Si ahorita la vemos parece que es un poco infantil Pero hay que pensar Que nuestros antepasados No tenían nada O sea Ni pinceles Ni lienzos Nada, 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 nada Entonces Las pintaron en cuevas Esta está en la cueva de Altamira En España Y lo importante de esta es que Como está dentro de la cueva Por supuesto que no metieron al caballo para pintar Ah, no, definitivamente Sino que ya se lo tenían que grabar O sea Era una abstracción Sí, sí, sí Eso es lo sensacional Y más o menos los colores que tenía Claro, claro Entonces Lo plasmaron Dentro de las cuevas Y Y lo importante aquí es que Los trazos son muy Definidos Justamente Y tiene tonalidades O sea Este La parte de la panza Tiene como más cargada la pintura La parte del Del cuello La tiene Y encontramos una técnica ahí Cierta técnica O como Más que técnica Observación Claro Estuvieron O sea Observaron a los caballos El que lo pintó Incansablemente Porque vio Que Por ejemplo El cuello Como está más arriba Pues recibe más La luz del sol Claro Y entre más abajo Pues se va oscureciendo Y lo plasmó O sea Es sorprendente Y pensando en esa época En que estaban más preocupados En sobrevivir Que en pintar Bueno Esto es una obra de arte Exactamente Exactamente Muy bien Esa es la pintura rupestre Treinta mil Entre treinta mil Y trece mil años ¿Cómo sobreviven Estas pinturas? Pues fue un milagro Lo que pasa es Como que se cerró la cueva Y no hubo luz No hubo Mucha interacción Del medio ambiente Entonces Las descubrieron A principios del siglo pasado Y fue un Verdadero deleite Conocerlas Bueno Y en diferentes partes del mundo Encontramos pinturas rupestres Exactamente ¿Cuál es la siguiente Juan Carlos? El egipcio Ahí damos un brinco Muy grande Al año Tres mil ciento cincuenta No quise ponerlas De intermedio Porque en esa época Avanzaba tan Lentamente La tecnología La pintura Y todo Que Nos podemos perder Y la egipcia Es como muy Este Muy Fácil de identificar Y significativa Para todos Exactamente Entonces Lo importante De la época De Egipto Es que Estaban las pirámides Claro Que llegaron a ser Una de las siete maravillas Del mundo antiguo No había Al principio La rueda Durante esta Civilización Fue que se descubrió La rueda Y estas pinturas Eran hechas Sobre estuco Que es una especie De yeso Y los pigmentos Los disolvían En clara de huevo Entonces El estuco Estaba fresco Pintaban rapidísimo Porque se secaba La clara Exactamente Pero se seca Rapidísimo Todo lo podemos ver Cuando nos cae Un poquito En el dedo Inmediatamente Se seca Si 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 Entonces La hacían Rapidísimo Y lo Lo que Bueno Si no Me imagino La complicación Para lograr Esta pintura Por ejemplo Que estamos viendo Echa rapidísimo No Si Y lo importante De esta Es que no No conocían La perspectiva El caballo Lo estamos viendo Nada más Plano Plano Aquí Intentan Representar Los cuerpos En movimiento Y El cuerpo Lo presentan De frente Pero las piernas Y la cabeza La presentan De lado Claro O sea Hoy vemos Las fotografías Y todo Dices Ay como no pudieron Pero es Dificilísimo Incluso Cuando uno Quiere dibujar Una silla Cuesta trabajo O sea Claro Pero cualquiera Cualquiera No es sencillo Y ellos Pues no lo No lo conocían O sea Algo que parece Tan sencillo Nos costó Miles de años Este Desarrollar Lo que es la perspectiva Y ya estamos hablando De que el pueblo egipcio Tenía un desarrollo Cultural Y Científico Ya importante Para la época Claro Podían conservar A sus muertos Los momificaban Y este Y pudieron construir Las pirámides El conocimiento astronómico Por ejemplo También Y sin embargo La perspectiva No Y lo interesante De esto Es que Trataron ya De darle perspectiva A la pintura Son plastas Generales O sea No hay sombras No hay No hay Realmente volumen Porque Conjuntamente Con la perspectiva Se tiene que dar Volumen A la figura Claro Con sombras Para percibir Para percibir La tercera dimensión Exactamente Entonces Ellos no lo tenían Este tipo De pinturas Las usaban Generalmente En En los Entierros En las tumbas Y Era Que ponían La historia De la vida Del personaje O La historia Del libro De los muertos Para que El alma Pudiera pasar Al otro lado También Decoraron Los sarcófagos Y también Decoraron Vasijas Pero realmente Lo que siempre Vemos Es eso Una Una pintura En la que Representan A la figura Humana Les gusta mucho Representar A la figura Humana Sus dioses Su vida cotidiana Exactamente Y de aquí A donde nos vamos Nos vamos Hasta Grecia Perfecto Esa Fue de 1200 Antes de Cristo A 146 Antes de Cristo A los griegos Les debemos Muchísimo Principalmente Los estándares Estéticos Que hoy en día Los tenemos Vigentes Totalmente Por supuesto A quien no Quiere detener Cuerpo Perfil griego Por favor Exactamente O el cuerpo Atlético Se sigue usando El estómago El lavadero El lavadero El pectoral Marcado La figura delgada ¿No? Estirizada Más de 2000 Más de 2000 años Somos seis Somos seis Generalmente Somos seis Bueno depende Es que hay De todo tipo De este Vestizaje ¿No? De alma De cabeza Depende del tamaño De la cabeza No A lo que me refiero Es que Por ejemplo En Oaxaca En Chiapas Tiende como a bajar La estatura ¿No? Hacia el norte Tiende a subir La estatura Los de aquí en medio Somos de chile De mole Pero no tanto Es la estatura Sino la proporción La proporción Claro Entonces son Con modelos Que he tenido Más de aquí de México Mexicanos Son seis Seis y media No he pintado A nadie de Yucatán Ahí sí No sabría decirte Pero en mi experiencia Son seis cabezas Qué interesante Fíjate Y yo creo que En cuestiones De Estética humana Se puede hablar De una diversidad Encantadora Ay sí Sí Déjame platicarte Un poco más De los griegos Aquí ya se ve Movimiento Claro Ya O sea ya no está Tan rígido Como los egipcios Este Ya tratan De ponerle Sombras Volumen Un poco de luz Claro Por ejemplo El hombro Sigue estando De frente Sí claro Pero Pero ya Las piernas Ya se ven Un cierto juego ¿No? Exactamente Y Y Ah bueno Algo muy importante De que los griegos Hicieron mucha pintura Así es Sobre madera Y se perdió No pasaron La prueba del tiempo Y lo que nos ha llegado A nuestros días Es la cerámica Exactamente Déjame hacer el comercial Por supuesto Por favor Está Presentándose en el museo De antropología La exposición Kerámica Que es la cerámica Griega Podemos ver Las leyendas Heracles Zeus Efecto Persephone Todas estas historias Que han llegado A nosotros Están representadas En esta cerámica No se la pierdan Sí, sí Es hermosa Muy bueno Y ellos pintaban Si ves el color De nuestra piel Cuando estoy pintando Se va mucho A los naranjas Todo el mundo Cuando eres niño Te dan el El lápiz Color carne No es cierto No es carne Es naranjita Tendemos a A tonos naranjas Sobre todo Los griegos Que son mediterráneos Que también Tienen el sol Son tostaditos Sí, sí Aquí en México Son tonos de naranja Yo uso mucho naranja Para las pieles En En México Ajá Y a ellos Pues se les fue un poquito El naranja Pero era lo que veían Era lo que veían Claro, claro Entonces Este Lo representaron Y también A los griegos Les debemos Las olimpiadas Por supuesto Por eso Estos cuerpos Lo que nos quisieron dejar Yo me imagino Que también había Chaparritos y gorditos En la sociedad griega Pero a los que pintaron Fue a los A los guapetones A los guapos A los que valía la pena Tenían un Este Departamento de mercadotecnia Y publicidad Muy bueno Yo creo Muy bien Después de Grecia ¿Dónde nos llevas? A Roma Perfecto Roma Digamos que tuvo Dos inicios El primero fue 753 a.C. Porque la cultura romana Se inició con Rómulo y Remo Que fueron amamantados Por una loba Una loba La leyenda Sí, entonces En Roma En Italia Pues como que se hace Mucha referencia a eso Entonces ya Inició La cultura romana Y pues fueron creciendo Se fueron volviendo Más fuertes Se fueron organizando Hasta que en el año 27 a.C. Ya fueron Imperio Ellos duraron Del 27 a.C. Al Siglo V V de nuestra era Como imperio Como potencia El auge Del imperio romano Y pues de las cosas Que le debemos A ellos Son construcciones Impresionantes Como el coliseo De Roma Que ahí Hacían de las suyas Con los cristianos Pero Olvidando de esa parte Ver esa majestuosidad Esa Impresionante Es un coloso De hace dos mil años O sea Sigue ahí Realmente está deteriorado Por el Después El asunto De los cristianos Y los romanos Desprenden todo el mármol Para hacer este La basílica De San Pedro Pero la construcción Es tan fuerte Que impresiona Y Tuvimos mucha suerte Con los romanos Bueno Nosotros tuvimos suerte Ellos no Resulta Ellos ya quedaron por allá No De Pompeya Claro Por supuesto Resulta Que era un pueblo Precioso Junto al Mediterráneo A ver Teniendo una vista Maravillosa Del mar Azul Y una mañana Hizo erupción El Vesuvio Y sepultó Absolutamente Todo el pueblo Así es Y eso Fue desventaja Para ellos Fue muy trágico Pero para nosotros Fue algo maravilloso Se conservó Se conservó El arte Tenemos casas Pinturas Objetos Bueno Suena un poco macabro Pero hasta Personas Exactamente Hay un documental En donde describe El proceso este De por qué las personas Quedaron petrificadas Es súper interesante En los pueblos De Pompeya Y Herculano Que están al pie Del Vesuvio Exactamente Y Regresando a la pintura Aquí ya Hay todavía Más perspectiva Tenemos personajes En primer plano Que son La mujer Que tiene el aro Y la mujer Que está Agachada Esas están Como Enfrente Y tenemos a dos mujeres Atrás Eso ya es perspectiva Claro El decir Se ve adelante Y atrás Implica volumen Espacio Exactamente Y ya usaron Colores más ricos Tenemos El rojo Con muchas tonalidades Y por ejemplo El cuerpo Ya no es Un naranja Tan subido Ya le bajaron Al naranja Y estos artistas Tienen Un poder De observación Asombroso Porque si vemos De los glúteos Hacia abajo Está más sombrado Pero está sombreado Claro Entonces La luz Como que venía De muy arriba Y ya las pompas De la mujer Le hace sombra abajo Claro Claro Pero además Bueno Ya hay más desarrollo En cuanto a Colorantes A pinturas ¿No? Ya tiene como Más técnica En todo esto A diferencia De las pinturas rupestres Que yo no sé Cómo le hicieron Para pintar ¿Verdad? No Ni yo Pero Qué bueno Que lo hicieron Porque Así es Fue nuestra El legado Sí El banderazo De salida ¿Verdad? Muy bien Después nos vamos A Bizancio Exactamente Que siguiendo Que siguiendo con Con lo romano Cayó el imperio Pero se quedó En el occidente Lo que es hoy Estambul No quiero No quiero adentrarme Escenas Escenas religiosas Escenas religiosas Sí Ya fue Lo único Que valía la pena Pintar Era Este Lo religioso Y vemos Bueno Ahí hay museos Enteros De este tipo De arte Donde vemos Donde vemos santos Vemos Vírgenes Vemos escenas De la biblia Pasajes De este tipo ¿No? Exactamente Y Y ellos Hablo un poquito De la pintura Para seguir Platicando De lo bizantino Que En Europa Fue el románico Entonces Si vemos La pintura Este Siento que retrocedió Un poquito En cuanto a perspectiva Ya es la técnica ¿Verdad? Siguen siendo frescos Ya sea en tabla O en ¿Qué es un fresco Juan Carlos? Cuando pintan Sobre el estuco Este Con clara de huevo Los pigmentos disueltos Muy bien Y este Pero Logran ciertas cosas Muy importantes Como es Se ve Los pliegues De la vestimenta Los dedos Se ven claramente ¿No? Ya hay más Más sombras Por ejemplo Lo que es el cuello De la virgen Ya está sombreado Y ya Ya empieza A parecerse más A lo A lo Que sucede En la vida real Pero bueno Este Hay veces Como que las posturas No son como muy humanas ¿No? Ven al niño Parece que está descabezado Exactamente Y mal proporcionado La tiene la cabeza Muy chiquita Pero Pero ya Digamos No fue nada más La perspectiva Claro Sino También Ya dieron volumen Con los colores Así es A las orillas A las orillas A las orillas Le pusieron más oscuro En medio Más luz Ya empiezan a tener Un foco de luz Haz de cuenta Que aquí La luz va Del lado derecho Hacia el izquierdo Claro Entonces Entonces La virgen Tiene el cuello iluminado El rostro iluminado Y la sombra Del otro lado Exactamente Y rápido Para que Entendamos bien Lo que pasaba En época De bizantina En Europa Era El románico Que es La famosísima Edad media Es cuando se creó La historia Del rey Arturo Los caballeros De la mesa redonda Redonda Claro Las leyendas Exactamente La espada En la roca Era una época Muy mágica Era muy mágica Y las construcciones Eran Muy pesadas Ya Había iglesias Pero eran Oscuras Oscuras Era mucho De bloques De piedra Era muy Muy pesadas Porque también Había una revoltura Y horrible De guerras Y todo Entonces eran Mucho de fortaleza Era cuando eran los Es el periodo gótico No, no Es el siguiente Este es el románico Que fue justo Antes del gótico Sí Que el románico Que es igual Que el bizantino Del 5 al 12 Y en el siglo 12 Empieza el gótico Que ahí empezamos A tener luz Espérame Antes de pasar Al gótico Nuestra gente Quiere participar En el chat Claro que sí Porque aquí están Muy interesados Escuchando esta exposición Histórico Y artística Hay que saludar A los amigos Ahí está Maru En la 77 La 101 Ricardo Está en la 107 Esaú En la 113 Mi amigo Sergio En la 22 La 30 35 Ahí está Yadira Carlos En la 53 Está en la 56 También Gustavo En la 91 Martín En la 92 Rigoberto En la 94 César MR En la 96 Y la siempre fiel Lulu En la técnica 78 Fíjense que aquí Estaban comentando ¿Qué pasaría Si uno se encuentra Una pintura rupestre? ¿La tiene que reportar? Por supuesto ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Y cómo cuánto costaría Una pintura rupestre? No, bueno Son invaluables Ya son invaluables Invaluables, no Cosas de museo No tienen valor Son cosas de la humanidad Pertenece a todos Que si se pierden Perdemos unas cosas Perdemos una parte De nosotros Perdemos un pedacito De alma Si se pierde algo así Así que si se encuentran una Por favor Repórtenla Tenemos el Instituto Nacional De Antropología e Historia Exactamente Seguramente Que van a hacer algo Para preservarla Un comentario más De aquí Mi amigo Sergio Dice Qué interesante Con el paso del tiempo Las pinturas imprimen La experiencia De los maestros pintores Así es Y bueno Vamos a seguir En este recorrido Claro que sí Que bueno Vamos al gótico Que Empezó a entrar luz En la vida Déjame que te interrumpa Porque aquí tengo Una confusión enorme Los chicos de ahora Hablan del periodo De la música gótica Como algo Oscuro Oscuro Como algo deprimido Cuando tú me dices Entra la luz ¿Quiere decir entonces Que no es así? Más bien el periodo gótico Es luminoso Sí Justamente Lo vemos Más que nada Ese periodo A mí me encanta En cuanto a construcción Teníamos las catedrales románicas Enormes Enormes Tratando de alcanzar Al cielo Y aquí La tecnología Dio un paso Gigantesco Y pudieron abrir Ventanas Guau Entonces Todas las iglesias góticas Tienen vitrales Gigantescos Hermosos De metros y metros De altura Que entra la luz De colores Y se fijaron Si entraba En la mañana Tiene una coloración Naranja Claro Si en la tarde Predomina el azul ¿Y de qué lado Entra el sol? Exacto Pero hay ventanales Por todos lados Empieza a entrar la luz ¡Qué hermoso! Sí, sí Es increíble Estar en una Iglesia gótica De hecho Todos hemos Medio estado Porque La abadía De Westminster Donde se casan Los reyes Exactamente Es gótica Notre Dame Es gótica También Que también La visitamos Con el jorobado De Notre Dame En las caricaturas De Walt Disney Tienen luz Claro Y entonces La pintura aquí Empieza a tener Más luz Es más luminosa Exactamente Este El ejemplo Que traje Es de Giotto Fue difícil Decidirme Por quién Es lo que te iba a decir Híjole Estuve viendo Quién Representaba más Lo que quería Poner de esta época Claro Antes que nada La luz La luz la vemos Reflejada En la espalda Bueno Esta pintura Se llama El beso de Judas Entonces Es Judas Dándole el beso A Jesucristo Para que ya Se lo lleven A su cautiverio ¿No? Entonces Lo más importante Toda la luz Está en Jesucristo La cara de Jesucristo Está completamente Iluminada Parece que brilla Laureola La verdad Sí Que le ponía Noro Se ayudaba Pero la cara En sí Ya con la cintura Tiene toda la luz O sea De todo el cuadro Es lo primero que ves Casi no le ves el cuerpo Pero le ves la cara Claro Y como la luz Viene de frente A Jesucristo Le tiene que dar En la espalda A Judas Por supuesto Entonces Empiezas a ver Que las figuras Del lado derecho Tienen la luz En la espalda Y las del lado izquierdo La tienen De frente Así es Y el frente Está muy iluminado Porque la luz Digamos que el foco Lo tenía ¿Cómo decirte? Como de la mitad De la línea Donde están ellos Hacia atrás Un poquito Y eso le ayudó A Yoto Para dar profundidad Claro Porque la gente Que está atrás Está oscura Sí Sí, por supuesto Pero ya nos da La impresión De que están Lejísimos O sea Y cuando dices foco No es que tengan Un foco encendido ahí Sino que es un término En pintura Foco de luz Exactamente Exactamente Que por supuesto Viene de los focos Que tenemos aquí Bueno, vamos a imaginarnos Que hay una fuente de luz Fuente de luz Así es Es la expresión Exactamente Además es una escena Conmovedora ¿No? Más allá de lo que podamos De la filiación religiosa Que tengamos Es una escena emotiva Sí Sí, 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 sí Y ya para cerrar La parte luminosa Del gótico Empezaron las primeras Universidades Claro O sea La difusión del conocimiento Sí, o sea Fue la luz en la pintura Y fue la luz del conocimiento Pero estamos hablando Del fin de la era De la edad media Sí, del siglo Del oscurantismo Entonces empieza A generarse el conocimiento A propagarse Y la iluminación Del conocimiento Sí, pero es sorprendente Lo que va pasando En la sociedad Se va reflejando En la pintura Es una actividad humana Finalmente Sí, sí, sí Y de aquí nos vamos Guau Al siglo XVI Bueno ¿Y quién no conoce Esta pintura? Exactamente Leonardo da Vinci La Puse a ver El siglo XVI No hay que decir Ni Ni qué pasó Este Lo O sea Con Leonardo da Vinci Y Miguel Ángel Llenaron el siglo Sí Son Claro Sublimes Son una Son las superstars Sí, sí, sí De la pintura No, no es Bueno, la pintura La escultura La ciencia Con Leonardo da Vinci Que fue científico Grandioso Sí, sí, sí Entonces En la En la Puse primero A la Monalisa Que La hizo Tres años después De la obra maestra Era de Miguel Ángel Pero Como Leonardo da Vinci Nació En 1452 Y Miguel Ángel En 1475 Hay una diferencia Ya Ya era más Viejito Leonardo Ya temía Ya temía sus años Recorridos Entonces Entonces el estilo Que él traía Sus conocimientos Ya eran Digamos De la generación Anterior Claro Aunque hizo la obra Después Su conocimiento Su forma de pensar De ver Era la tradición Ya anterior Era la tradición Anterior Entonces por eso Puse primero La Monalisa Que fue pintada En 1513 Y no La de Miguel Ángel Que fue En 1510 ¿Cuál es la obra maestra De Miguel Ángel? Ay Todo el mundo leemos No Primero vamos con Leonardo Para no quitarle No Yo quería Bueno No Primero con Leonardo Porque Miguel Ángel Tiene Híjole No Leonardo Era un Podemos hablar Es que en esto Podemos hablar De fama Y podemos hablar De obras sublimes Sí ¿No? Entonces Ahorita te digo Que pienso De Leonardo Vamos a A ver A la Monalisa Que para La época fue un logro No, no Increíble Impresionante Estábamos En el bizantino Que la virgen Toda rígida Estábamos en el gótico Que Pues ya se veía Jesucristo Se veía los santos Pero aquí ya saca A una persona O sea ya no es Fuera de Una religión Claro Ya no es una Es que nos está Interrumpiendo Porque hay algunas Algunas de las De las obras Que presentas Las vi personalmente Entonces No sabes La Monalisa Es algo Increíble Entonces Primero que nada Ya saca Un personaje De la vida cotidiana ¿No? Que era mujer Adinerada Pero digo No era santa Una obra por encargo No era santa No era la virgen No era una ¿Cómo se llama? Que recibió No era una escena No, no, claro No, no, no Nada de eso Entonces De que no saca de ella Sonriendo La Que es famosísima La sonrisa animática De la Monalisa Elisa Girardi Que era Que ya está sonriendo O sea es La primera pintura Que sale Una mujer sonriendo Claro Y además No se quedó Ahí Leonardo El fondo Que parece que hay Pues como que Lo puso No, es de lo más Enigmático Que se pueda Encontrar Mira antes que nada El fondo Está A la mitad De la cabeza O sea eso Ahora ya Con la fotografía Y todo Pues es obvio Pero en aquella época Haberse imaginado Que si se la ponía A la mitad De la cabeza Ya le daba La lejanía Claro Nos las puso ella En primer plano Claro Y la lejanía Pero muy por allá Del fondo Y del lado izquierdo Se ve Un caminito Y el río El río está inclinado Hacia el lado Derecho O sea va del izquierdo Al derecho Que eso ya es Perspectiva Claro O sea con esa línea Que parece así como muy Muy al azar Muy Ay pasaba el río Ya fue pensado Ya fue planeado Nos dio la profundidad De este cuadro Bueno yo he leído Algunas cosas Sobre el fondo Y la diferencia De niveles Entre un lado Y otro El izquierdo Y el derecho Parece que hay un desnivel Entre el horizonte ¿No? Los pintores podemos Hacer muchos trucos Hacen lo que quieren Para que la obra Se vea bien Claro O sea antes que Bueno Antes que nada Es lo Lo que pide la obra Lo que pide el cuadro Claro Entonces este Hay veces que ponemos Cosas que no son Pero que se ven bonitas Claro Entonces Ese es su privilegio No sé realmente La razón de De Leonardo Pero lo hizo Y La luz Le da de frente A la A la mujer Y ya se ven Y ya se ven Las sombras Del pelo Las manos Las manos Y por ejemplo De las manos Los contornos Están más oscuros Que eso ya nos da volumen Claro Claro Entonces Se inmortalizó Esta mujer aquí Exactamente Y algo muy importante Es de las primeras obras Al óleo Porque hasta antes de esto Usaban el temple Y ya a mitad del siglo XV Ya empezó a haber El óleo Esta sobre tabla Porque todavía no había Lienzos Los lienzos aparecen Hasta el siglo XVIII Pero este Pero ya hay Ya hay el óleo Que esto nos ayuda mucho A la pintura Porque puedes ir Trabajando Lentamente Construyendo poco a poco La pintura Ponerle más Este Enfasis a algo Claro Ya que se secó La vez Dices No está muy pálida Entonces le subes Un poquito el color O sea Puedes hacer mucho Con el óleo Y con el fresco Es rapidísimo Como va Claro Entonces También ayudó mucho La técnica Por supuesto Y bueno ¿Qué dice por ahí Nuestro público Querido César? La técnica 56 Dice Qué interesante Narración Nos está dando Nuestro invitado Muchas gracias Y felicidades Sergio pregunta En la pintura artística Se utiliza la perspectiva A un punto de fuga O más de fuga También Maru Pregunta ¿Qué hay de cierto De que la Mona Lisa Es un autorretrato De Da Vinci Pero convertido en mujer? Y también dice Maru sorprendida Entonces está pintada Sobre una tabla De madera Sí Y de Leonardo ¿Te acercas el micro ¿Te acercas el micro un poquito? A ver Bueno hay muchos mitos Hay muchas cosas Que no se pueden saber A la fecha Sobre todo esta obra Tan famosa Exactamente Pero bueno Están esos datos Después seguimos con Miguel Ángel Ay es No 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 es Sublime La Capilla Sixtina Exactamente Que ahí es donde eligen a los papas Yo creo que por eso se tardan en elegir a los papas Porque estando ahí Embobados O sea que te vas a acordar Que tienes que elegir a un papa O sea Eso es pecata minuta Ay por cierto Hay que quede fulanito No bueno Ahí te puedes acostar Y puedes ver la inmensidad De la obra de Miguel Ángel Exactamente Y fue pintada Tres años antes Que la Mona Lisa Pero es otro Completamente otro tipo de pintura Así es Este es al temple también Porque lo hizo mural Bueno en el techo Pero es sobre yeso digamos Pero tiene unas cosas No 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 Esta escena que nos estás trayendo es La creación de Adán Famosa Famosísima Por eso la puse Pero hay muchas imágenes Pasajes bíblicos Inclusive bueno Dicen que en algunas ocasiones Él pintaba algo Y no le gustaba al papa en turno Y lo mandaba a cambiar Si Pero Que bueno que este si lo dejó ¿Verdad? Si está Es que tiene todo O sea Es La luz No como se llama El momento en que le da vida a Adán O sea lo sientes Lo 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 vives Y por ejemplo Si nos Vemos a Adán Miguel Ángel ya conoce Muy bien el cuerpo humano Claro Claro Entonces vemos Todos los músculos Así es Y ya vemos Perspectiva Porque la pierna Se ve que Viene hacia adelante O sea ya Se puede ver el movimiento Si La tensión de los músculos Y bueno Dos cosas aquí Ya no es precisamente como que el modelo griego Ya vemos a un cuerpo más gordito Como más este Más llenito Que era como el El ícono de aquella época ¿No? Y cuando yo te decía de la obra Que a mí personalmente me encanta Miguel Ángel No es una pintura Estamos hablando del David Y precisamente Es 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 ahí donde se ven Los músculos La expresión La belleza de ese adolescente Que era David ¿No? Este Yo me quedo con David Sí Lo malo es que era de pintura Pero sí Yo sé Cuando Cuando acabó el David Dicen que le dio un Martillazo Y le dijo Parla O sea Habla Habla Solamente le falta hablar En serio que sí No, no Es que Miguel Ángel Es Fue Es de las Seres más ¿Cómo decir? Los sublimes Que han existido Así es Porque la pintura Fue Fenomenal La escultura El David Y la piedad La piedad Es una de No No, para mí La piedad Es algo Fuera de este mundo Yo hice una escultura Pequeñita Pero puedes ver En el dolor En el rostro De la De la Virgen Puedes ver A Cristo muerto Bueno, hasta el detalle Del dedo gordo Que está caído Este En los muertos O sea Los estudios Que tenía También Del cuerpo humano Muerto Pepe Pero Pero te la crees O sea Y aparte Que fue Digamos Algo Que puedes En cierto modo Ver en la vida real Lo hizo sublime O sea Con una belleza Con un Te transmite la emoción Sí Tú lo puedes ver ahí Y aparte fue arquitecto Así es Entonces El 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 ¿Qué se llama? Donde está La Capilla Sixtina Se me fue La Basílica de San Pedro San Pedro También la diseñó Así es Entonces No, no Pero además Derrinchudo A más no poder Exactamente Pues vamos a continuar Porque nos queda poco tiempo Y Nos falta todavía mucho Tenemos una chat César Sí Tenemos personas que están aquí Como yo Ah Con la boca abierta Felicitando y agradeciendo A Nuestro invitado Martín pregunta ¿Alguien modelaba Para Miguel Ángel? Sí Por supuesto Tenía cola para Todo el mundo quería modelar para él Así es José Luis quiere modelar Déjame decirte que tiene mucho que murió Bueno, después de Nos vamos con Rembrandt Rembrandt Después de haber llegado al La cumbre del arte Pues ya era muy difícil hacer algo nuevo Realmente muy difícil Claro Entonces tomaron La parte de La luz todavía más Y La elegancia Que hoy en día ya no vemos Lo elegante que era en esa época En otros tiempos Pero Querían Que la gente se viera muy elegante El cuadro muy pensado Que era de aristocracia Y ya era por encargo Hazme mi cuadro En donde yo me vea Sí Inmortalizado Entonces escogí a Rembrandt Que es del siglo XVII Y él es holandés Y puse una obra que es Titus Aquí vemos La luz Y la luz y sombra La luz y sombra Claro, oscuro Exactamente Entonces Una parte del rostro está completamente iluminada Y la otra apenas se percibe Pero Pero está tan balanceado el cuadro Que no O sea, no piensas ¿Sabes? Se le fue la luz cuando Bueno, ¿qué? En esa época no se podía ir Eran velas Exactamente Déjame decirte Que no había luz eléctrica Pero este Pero ya Tiene un volumen Las figuras Ya cada sombra Cada gesto Cada parte de la ropa Tiene volumen La caída del manto Todo Todo Ya es Ya es una exquisitez De volumen Porque trataban de representar la realidad Lo más cercana posible Sí Y esto es importante Porque después Después hablamos Ahí vamos Después hablamos Pero todavía hasta aquí Tratan de De ser los más fieles posibles Puedes ver que es un joven Que es este Tiene rizos Que puedes Este Mirar ciertas cosas De la persona Del modelo, ¿no? Después ya no Y este Y bueno Nada más para Porque Para Más o menos Ubicarnos Ajá Aquí en la Nueva España Estaba el auge A todo lo que daban Se llevaban nuestra plata Este Exportábamos Todas esas cosas Pero este En Holanda Hacían esto Es Perdón Aquí No sé Si es contemporáneo De Goya No Goya es antes Un poquito después Después, ok Ahorita Se me cruzaron los cables No te puedo decir Pero es después Pero sí Bueno, recordé Sí, es cierto Fue más bien Sí, perfecto Después de Rembrandt Nos vamos Con Canaletto Que es el siglo Dieciocho Este siglo También fue muy importante Porque Estados Unidos Independizó de Inglaterra Tuvimos Bueno, tuvieron A George Washington Como el primer presidente Claro Hubo la revolución Este Industrial Claro Y la revolución Francesa Que marcó también A todo el mundo Entonces Ya empezaba a hervir El mundo Para lo que es Hoy en día Y Canaletto Nos pone Una obra Que no representa Lo La efervescencia Que había en ese momento Es Digamos Hasta cierto punto Plácida Es un día De fiesta En Venecia Exactamente En Venecia Que Se llama El Bus Busentauro El día de la ascensión El día de la ascensión Es una fiesta muy importante En Venecia Y el Busentauro Era el barco Del Mira De Ay, se me fue el nombre Del Duque De De Venecia Este El Busentauro Es el barco Que está Hasta atrás Del lado derecho Con una bandera Y Iba Mar abierto Y echaban Un anillo Que era El símbolo De Del matrimonio De Venecia Con el mar Ok Porque Venecia Siempre ha sido Mercante Completamente Claro, por supuesto Pero aquí Ya es Un juego de luces Por todos lados O sea, se ve Una luminosidad Por supuesto Este El colorido Y la perspectiva Ya Alguien preguntaba Del punto de fuga Por supuesto Que aquí tienen Un punto de fuga Digamos que va hacia Donde está el barco Claro Del Busentauro Hacia allá Se va todo Los edificios Si vemos Bájale tantito Hacia el edificio Digamos que Esa fachada Esa esquina Donde está Es más alta Que la fachada Que la esquina Del otro lado Del edificio Eso ya es Perspectiva pura Totalmente O sea, ya Prácticamente es una fotografía Sí, exacto Pero hecha Por un artista O sea, no No es Por representar Lo que había Y ya Sino Le Le pensó muchísimo Bueno, y tantos detalles Tanta gente Las nubes Toda la plaza Es la plaza De San Marcos Que está Digamos Donde el edificio Hacia atrás Exactamente Y este Y por ejemplo A ver si la puedes Alejar un poquito Toda la La foto Hay un barco Muy oscuro Del lado derecho Eso hace Que lo de atrás Se vea todavía Más lejano O sea, jugó con la luz Este hombre Claro Todo lo que quiso Perfecto Bueno Entonces después De Canaletto Nos vamos A la primera parte Del siglo XIX Turner Que aquí fue cuando Empezó Este El mundo Como a moverse Más a prisa Primero porque A principios de siglos La locomotora Ya empezó A utilizarse Entonces ya la gente Podía ir de un lado A otro En locomotora Entonces eso Ya nos hizo Le da otro ritmo A la vida Exactamente Y él es romántico Que en la música Es Beethoven Ok Y en la literatura Aparece Frankenstein Wow Que también es romántico Que datos Que datos Porque Frankenstein En las películas En todos lados Sacan que es un monstruo Pobrecillo No es cierto Pero es De lo más tierno Por supuesto Y te juro Que leyendo el libro Lo que me imagino Es este paisaje Claro O sea es algo Claro Por supuesto Como lo describe Nostálgico Miley Schiller Sí claro Es este Paisaje Turner Fue muy Digamos Visionario Para la época Ya iba la tendencia O sea él no era el único Ya había otros pintores Que ya estaban por estar Pero ya no hay Tanto detalle Sino ya es más que nada La atmósfera Entonces El barco No está perfectamente Delineado Nada está delineado Todo es como una atmósfera Y por ejemplo Los ingleses dicen Que Turner El manejo maravilloso Del color Sí es muy padre Su manejo de color Pero es Ese amarillo Es muy Tímido O sea A la hora que Que ves Los atardeceres O los colores En Inglaterra Inglaterra es un país Muy oscuro Es frío Sí Y llueve mucho Entonces Generalmente está nublado Entonces que haya Un poquito de amarillo Ya lo ven Demasiado Sí claro No cuando vienen a ver Nuestros puestas de sol No Impresionados No 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 Nada que ver Pero bueno En esa época Lo captó Turner Y me toco un poco Como previo Al impresionismo Justamente Y nada más Déjame contarte Que este es El canal de Chichester Y lo pintó En 1828 Ok Y después De esto Sucedió algo Que nos cambió A los pintores Completamente Que fue La invención De la fotografía El daguerrotipo Exactamente En 1939 ¿Qué es el daguerrotipo? Pues las primeras Fotografías Que eran Pero era una placa Sí De metal Y este Y tomaba mucho tiempo La exposición Claro De que sonrían Y ya Tenían que quedar ahí Como fijos Como dos horas Casi Pero este Le quitó la carga A la pintura De representar Al mundo Claro Nos liberó a los pintores Ya podemos representar Podemos imaginar Lo que queramos Claro Como queramos Porque los temas También O sea Son temas De la realidad Donde está Todo lo demás ¿No? Exactamente Entonces Puse Bien el impresionismo Entonces puse El cuadro Adoro a moneta Yo también Es mi autor favorito Que este cuadro Es el que le dio El nombre Al impresionismo Precisamente Porque se llama Impresión del sol naciente Justamente Y aquí Ya nada está definido Todos son pinceladas Que eso es De a partir de este momento Hasta hoy en día Lo que importa Son las pinceladas Claro Hay que buscar Las pinceladas Hay que buscar Los colores Hay que buscar Los tonos Entonces por ejemplo Tenemos El rojo El naranja Más bien Del cielo Tenemos El naranja Más intenso Del sol El reflejo En el agua Claro Y eso ya nos da Profundidad Pero O sea Nada más es Como 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 Cosa divina El que Con pinceladas Nos da El movimiento Del agua Por supuesto El juego De la luz Y estos Se llama también Impresionismo Porque era lo que veían Al momento O sea La luz Todo lo que veían En ese momento Esa impresión La captaban O sea Que trabajaban Rapidísimo Tenían el óleo Se me olvidó decir Que ya canaleto Ya trabajó en óleo Ya trabajó al óleo Y en lienzo Y el lienzo Aquí ya Es lienzo Claro Entonces Y bueno Toda esta corriente De los impresionistas Sí Que 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 salían Con sus caballetes Al campo A todos lados Y Y este Y captaron Cosas maravillosas Días de campo Este Atardeceres Amaneceres Claro Catedrales Claro Infinidad De cosas No Que nadie Hasta ese entonces Escapaba Todo el mundo Trabajaba en su estudio Así es Había un pintor Impresionista Que se llama Degas Que decía Que la pintura No era un deporte Que no tenía Que hacerse al aire libre Bueno Era su opinión Pero él Él tenía una salud Muy precaria Entonces Claro Él tenía una memoria Asombrosa Veía cualquier cosa Y iba a su estudio Y lo pintaba Lo pintaba Bueno No todos podían hacer eso Exactamente Bueno Y nos vamos Van Gogh Es impresionista también Pos Impresionista ¿Cuál es la diferencia? Que ya no es Tanto el 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 momento Sino Él ya empieza a ponerle algo de él Lo que él sentía Claro Claro Entonces Este cuadro Que Que todos Conocemos Que son los girasoles Que hizo Cuatro Cuadros Este es uno Que está en el Museo Británico De los cuatro Nada más firmó dos Este es uno de los que firmó La noche estrellada ¿La firmó? Sí, claro Pero ya era lo que él sentía Al momento de pintar ¿Cómo decirte? Él era un hombre Que vivía como muy desesperado Entonces Sus pinceladas son fuertes Son Con mucha energía Con mucha energía Es Es como sacar lo que tiene adentro Se nota la ira, ¿no? Sí Entonces Ya no es impresionista Porque no está poniendo Nada más Lo que ve Sino ya lo que está sintiendo Cuando lo ve O lo que siente Cuando O sea Ya venía desesperado Digamos De su casa Ya se ve cortando la oreja Ya venía calientito Entonces veía algo bonito Y Y le daba su propia Con una fuerza Claro Entonces Ya no es impresionista Pero Nos dejó unas cosas Maravillosas Por supuesto Y a él Por ejemplo Ya la perspectiva Como ya estaba la fotografía Ya ¿Para qué se preocupan? Entonces el jarrón Lo vemos Plano Ya sin mucha Pero es más divertido ¿No? Es otra forma de ver la vida Exactamente Ya no es la La necesidad De que se vea igualito De como Claro Sino ya es Lo que él siente Tú lo dijiste Libera esa carga De representar la realidad Exactamente Muy bien Y de Van Gogh Pero ¿Quién no conoce El grito? Exactamente De Erwan Munch Que también es En el siglo Diecinueve A finales ¿Pose impresionista? O ya No Ella es expresionista Expresionista Porque ella expresa Únicamente lo que siente Ah guau Él cuando pintó este cuadro Cuenta la historia No sé si sea cierto De que Iba caminando con unos amigos Y Estaban en Noruega En Noruega El El sol queda Muy de frente O sea No nos queda No les queda arriba Como Y están hasta la punta del mundo Claro Todo les queda de frente Entonces da Unos colores También muy fuertes Claro Y pintó de rojo El cielo Y él sintió Una angustia Y oyó un grito Según esto El grito Del Del universo Y Y Y Y lo sintió Pero muy adentro Entonces Fue a su Estudio Y pintó esto Sintiendo Ese grito Esa angustia Que sintió En el momento Y por supuesto Que no los No los transmite No los transmite Por supuesto Y Y En este Cuadro que Escogí Porque también Hizo varios gritos Claro Nada más Alcanza a ver Hasta el fondo Lo rojo del cielo Sí Pero en otros En otros gritos Se ve más rojo El cielo Es completamente rojo Y este Pero Pero aquí ya la persona No está Bien definida No 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 está cuidando El detalle De la representación Sino está poniendo Lo que sintió En ese momento Exacto Y nos los transmitió Totalmente Sí lo sentimos Y bueno Esto nos prepara Para el surrealismo También Justamente Que Ya para el siglo Veinte Sucedieron tantas cosas Que Bueno Las guerras mundiales Este La La Guerra en España Entonces Fue muy difícil Decidirme Qué pinturas poner Me imagino Bueno El pintor Más talentoso Más sublime Que hubo durante el siglo veinte Claro No lo digo yo Sino muchísima gente Fue Pablo Picasso Fue Icono Sí Sí Y era increíble Porque a él Lo calificaban Tanto los que lo admiraban Como que los que lo odiaban Ajá Como un diablo O sea Tremendo Era el diablo Por las cosas que ponía Claro Y era un diablo Por lo que se atrevía a hacer Sí Lo que lo alababa Claro Entonces es increíble Que usando la misma palabra Lo alababan Y lo Y lo elevaban al cielo Bueno Lo denostaban Sí Y Y me costó mucho trabajo También escoger Qué pintura poner de él Porque Pero bueno Es que el Guernica También transmite un El horror de la guerra civil española La este La angustia El odio Bueno Todo está aquí La guerra Porque resulta que Fue la guerra civil Que los alemanes Que los alemanes Metieron mucho la mano Y para que sintiera terror La población Bombardearon durante varios días Un pueblo que se llama La guerra Guernic Guernic Sobre España Y dijo Pues se los voy a dar Ustedes me piden Y Aquí no pone a Franco No pone No O sea No ves a nadie No No se refiere a nadie Pero ahí está Pero ves El horror De la guerra La desesperación Por ejemplo De lo De lo Del lado izquierdo Está una mamá Con su hijo Es Es una angustia Sí Se nota la angustia Es Es horrible Pero hasta el caballo El toro Todos están sufriendo Dicen que El caballo Quiere decir España Por lo de las Corridas de toro Claro Pero Pero ves Cuerpos destrozados O sea Ves El horror Que es la guerra Y este es un mural Es Es en lienzo Pero es tamaño mural Déjame ver Es grande Es 49.3 Por 7 76.6 Sí Es Además Impresiona Por el tamaño Y es de los cuadros Más vistos De Picasso Que hacen Una colega Eterna Para entrar Al Museo Reina Sofía En Madrid A verlo Bueno Aunque Picasso También tuvo Su Con diferentes etapas Pasó por Por todo Todo Pero llegó Hizo lo que quiso Inventó su propia tendencia Pues que no Exacto Inventó el cubismo Bueno Trabajó Fue de los creadores Del cubismo Así es Pero Pero lo que él Pensaba hacía Lo Lo ponía Creaba Si fuera tuitero Creaba tener todo Pic Yo creo Y por ejemplo En la exposición Que está ahorita En Bellas Artes Que son fotos De él Picasso Fue Bueno Es increíble Que para mí Sigue siendo Es un maestro Por supuesto Entonces Hay una escena Que le tomaron Pintando un cuadro Se tardó Treinta y seis horas En pintarlo Sin parar Y van varias escenas Y lo ves La foto del cuadro Y dices Pues ya estaba padre El cuadro Lo seguía cambiando Seguía trabajando En el cuadro O sea Genetístico Yo creo que desde la hora Seis ya era un Picasso maravilloso Seguía trabajando O sea No estaba conforme Con lo que Con lo que hacía Con lo que hacía Seguía trabajando Y seguía trabajando Y seguía trabajando Y por Y el cuadro Acabó siendo una maravilla No se la pierdan Sí En Bellas Artes Y de Picasso Nos vamos A Andy Warhol Otro ícono Sí Que ya fue De los últimos Bueno Picasso Dalí Y Andy Warhol Ya fue de los últimos Que vivieron Siendo famosísimos O sea Tuvieron un ¿Cómo se dice? Un seguimiento De los medios Periódicos Éxito en vida Claro Pero aparte Los periódicos Televisión No podían bostezar Porque todo el mundo Se enteraba Exactamente Era Como los personajes De hoy en día Los rockstars Más para acá Exactamente Llegaron a ser Los pintores Y este hombre Pues como que Picasso ya no le dejó Mucho Hacia dónde moverse Claro Pero se las ingenio Él hizo su propio estilo Sí 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 Entonces Puso a Marilyn Monroe Que fue una actriz De Hollywood Que fue un sex symbol En su época Claro Y La plasmó Entonces aquí ya es Completamente Diferente a lo que Habíamos visto O sea La cara no tiene La cara no tiene Realmente sombras Que le dan volumen Pero usó colores Fuertísimos O sea El amarillo Los contrastes Amarillo El naranja El rosa Del fondo Del fondo La sombra De los ojos O sea Son colores Fuertísimos Y sin embargo Se ve la expresión De O sea Primero que nada Reconoces que es Marilyn Monroe Y segundo Se ve Tierna Sí Pero aparte como Desdeños Así como Sí, sí, sí Ay Harta de estar harta Claro Claro Uf Bueno, pues también Todo el genio De Andy Warhol Sí Esto ya es Pleno siglo Veinte En 1967 Pinto esto Y es Todos estos pintores Pues ya no nos dejaron Área de acción O sea Bueno, ¿hacia dónde me voy? Sí Y ahorita es en lo que estamos O sea Claro Ya no sabemos Para dónde correr Entonces Puse a Gerald Richter Que es alemán Él nació en 1932 Y De plano Como ya no podían Representar de otra forma El cuerpo humano Ya se fueron al 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 arte abstracto Totalmente Que todo el mundo dice Ay, ese cualquiera lo puede hacer Discúlpenme Perdóneme Pero no Este hombre Pinta muy padre O sea Dibuja Más que nada O sea Si te dibuja Un retrato Se parece a la persona O sea Domina el dibujo Porque muchas veces La gente que se va al abstracto Es porque no se le da el dibujo Claro Él Dibuja padrísimo Pero hizo esto abstracto Que realmente no quiere decir nada Este lo hizo en 1988 1983 Perdón Y este Y son pinceladas Entonces Lo que tenemos que ver ahí Es el rastro del pincel Si uno se fija Si uno se fija Tiene los rastros Trayectoria Sí Entonces Cuando vemos ya Arte contemporáneo Hay que fijarnos mucho En la pincelada Eso es ahorita lo más importante Que deja un pintor La pincelada Y Ahí se ve Como Claro Y aparte Los colores que usa El equilibrio De la composición O sea Está hecha Aparentemente Sin ton y son Pero está muy equilibrada Por supuesto Exactamente No se van a Para un lado La composición Sino está centrada Este Usa Combina muy bien Los colores El rojo Con el amarillo Con ese verde O sea Es este Los espacios en blanco O sea La equilibra La equilibra Qué hermoso Y Escogí este pintor Porque hoy en día Vemos Muchisísimos Pintores Y con los medios De comunicación Se conocen más ¿No? Sí Hay más difusión Porque Andy Warhol Dijo que a partir De esa época Todo el mundo iba a tener Nada más 15 minutos De fama Ya más que eso Ya no Ah, él fue el que dijo Esa frase Tan famosa Exactamente Entonces En todos los ámbitos Ya la gente no Perdura en la fama Claro Es efímero Por ejemplo Ya de las gentes Que ya duraron años Siendo famosa Podemos decir Atalía Pero ya no es tan famosa Como llegó a ser O Madonna Claro O sea Ya nadie perdura En la fama Claro O sea O sea Por ejemplo El grupo RBD Que hace unos años Era Bueno Todo el mundo hablaba Ahorita ya ni quien se acuerde O sea Ya nada más tenemos 15 minutos Y a los Aprovechemos Pero ¿Teníamos otra obra de Rister? Sí Este La última Por eso quería platicar un poco de él Platico de él Adelante Adelante Bueno Él nació en 1932 Y ya no tuvo lo mediático que Picasso Ni nada O sea Ahora un pintor se considera Muy contento Si su obra se vende bien Antes que nada Claro En galerías buenas Que ahora lo importante es en qué galería vendes Y que algún museo diga Ay está padre tu pintura Voy a hacer una exposición tuya Entonces museos muy importantes Como el Tate Modern de Londres Ok Hizo una exposición de Entonces él ya llegó hasta donde puede llegar un pintor hoy en día En esta época Me imagino que en su país alguna entrevista la habrán hecho Y todo Pero ya no llega a tener No, claro La cobertura mediática es que llegó a tener Picasso O incluso Andy Warhol Por supuesto Pero él En la actualidad como sigue en activo Sigue desesperado Por encontrar la siguiente tendencia Entonces este cuadro Es una fotografía Y le puso un poco de óleo Y ya Eso es lo que Una foto con óleo Bueno, sí Yo he visto más de ese tipo de obras Pero es que Combinan las técnicas Sí Pero es que ahora Los artistas están desesperados Por encontrar algo nuevo Lo que sigue Entonces muchos ahorita están trabajando con computadora Y hacen cuadritos en computadora Animaciones Sí Composiciones fotográficas O sea, tenemos la técnica A nuestra mano Y no podemos sacar nada nuevo Es ahorita pegarse contra pared No hay nada nuevo trascendental Porque siguen inventando Que si pintan con Con cada cosa Cosas raras Por ejemplo, ahorita en la exposición De El hombre al desnudo Sacan La bata De Que tuvo Envuelto a un muerto Entonces se ve la grasa Del muerto Pero Que macabro Ya es una desesperación Por encontrar Sí, sí, sí Algo nuevo Claro Esperemos que Dios nos ilumine Pero Pero bueno Al menos ya les di una semblanza De De la historia del arte No, guau Qué viaje La verdad Delicioso Muchas gracias Juan Carlos Tenemos más chat Y la verdad es que Todos estamos con la boca abierta Pero no por sorprendidos Más bien como que estamos Si se vale la expresión Mamando conocimiento Deleitándonos Así es Con lo que Juan Carlos Nos ha regalado el día de hoy Es Por ejemplo Lo que dice Maru Dice De pintura Me declaro totalmente neófita Y casi no me llama la atención Pero este recorrido histórico De pintura Que nos está dando Juan Carlos Es en verdad interesante Gracias De gest media Por haberlo invitado Muchas felicidades Dice la técnica 56 Nos han adentrado Con su narrativa En un recorrido maravilloso Y también acá dice Sergio Destacada la exposición De nuestro invitado Muchas gracias Por su tiempo Y por compartir Sus conocimientos Martín opina Picasso Era igual O mejor que Miguel Ángel Si es posible La comparación Y aquí también Hay otros comentarios Finalmente Los artistas Son artistas Por su expresión Pictórica Claro Sus obras Pueden gustar Al público Y a un público Muy diverso Martín Dice Maru Yo creo que Depende del gusto De cada quien Y ahí viene un poco Sobre la experiencia Estética Y también aquí Un comentario Más que por aquí Encontré César César Que no sea la única Vez que nos dé Una clase De pintura ¿Sí? Por supuesto Pues la verdad Es que fue un recorrido Abuelo de pájaro Un recorrido delicioso Nos hemos empapado De esta pasión Que tienes por la pintura Muchas gracias Juan Carlos Muchas gracias a ustedes Por haberme invitado Pues seguimos Tenemos en pie Otros proyectos No lo vamos a dejar ir Muchas gracias Pues gracias a ustedes También que nos acompañaron Hasta estas horas Ya sabemos que Conforme va La hora de la salida Pues se van desconectando Pero muchas gracias Por estar con nosotros Mi nombre es Susana Argueta Es un gusto Estar con todos ustedes Nos vemos muy pronto Aquí en DGES TV TV Aprendiendo DGES TV ¡Suscríbete al canal!